Lo que buscamos con la implementación de este buzón es que se cumpla la normatividad con respecto al reglamento de participación ciudadana para proyectos en el sector agrario. La Municipalidad Provincial de Ascope, a través del área de obras, llegó hasta Chicama para colocar el buzón de sugerencias en base al proyecto de elaboración de expediente para la defensa ribereña del río Chicama. Lo que buscamos al colocar este buzón es que las personas que tengan alguna duda o sugerencia con respecto al alcance del proyecto puedan dejarlo acá en la Municipalidad. Pueden venir a la Municipalidad, poner sus sugerencias o dudas con respecto al proyecto y en este caso nosotros después de 15 días a 20 días vamos a recoger las sugerencias que haya podido emitir la población que haya podido dejar en el buzón y las vamos a tomar en cuenta en la elaboración final del expediente. En este caso el expediente que viene a ser el proyecto acerca de las medidas de protección acá en la cuenca del río. Para la Municipalidad es importante el aporte de la comunidad en este distrito. Lo que buscamos nosotros al colocar este buzón es que ellos pongan sus dudas, sus sugerencias, sus aportes, si es que realmente son beneficiados o en qué más, si se podría modificar el alcance o si se podría reducir, depende. Nosotros lo que buscamos con esto es que cada uno de ellos forme parte en la elaboración del expediente final de este proyecto. El reglamento propone recibir inquietudes de la ciudadanía de Chicama por ser una de las zonas de influencia. En este caso el reglamento nos propone a nosotros que nosotros pongamos el buzón en el área de influencia y este proyecto involucra el distrito de Chicama. Por esa razón nosotros lo hemos puesto acá en el Mesa de Partes en la Municipalidad del Distrito de Chicama. Sin embargo, si tienen más dudas acerca del proyecto se pueden acercar a la Municipalidad de Ascope para revisar el expediente. Es así como se espera todo tipo de inquietud que la población desee impartir. Gracias. 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 Gracias.